Este es un mensaje de Papá Noel para todos los oyentes Todos los anuncios que usted escucha a continuación Son de buena calidad Papá Noel compra así Obvio En las redes sociales Como Jim DJ El Cerebro Musical Procedí la 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 La raja en el espejo, la raja en el espejo Que ven jóvenes y viejos, sean buenas ocias malas Las mujeres, las mujeres, María ya se vio Marlene ya se vio, Patricia ya se vio La raja en el espejo Con el gallo, con el gallo, con el gallo La raja bien cayó, con el bobo ya se cargó Con el gallo, con el gallo, con el gallo Con el gallo, con el gallo, con el gallo Si se mantuviera tejido y no estuviera en la Marlene conmigo, brudo y amanecido Me viejo y me velo, me viejo y me velo Como mi boca se vio, un lino La pizza, la pizza, la pizza, ay, ay La pizza, la pizza, ay, ay, ay Te veo sin cuándo La pizza, la pizza, venga, sé como una chica Mucho más joven que yo En la 7-20 Si, arrimangale, 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 arrimangale Arremángala, 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 sí, era remángala, arremángala, arremángala, arremángala... Con los DDU... Hara ma Allara poh A玉 anō Haramàng eralara poh A玉 sing Hara ma Allara poher a la nō SiMore Hey Gracias por ver el video José Dilan, puso un baile cuando ella vive en la sierra Y yo ahora, venga a contarle la historia de las parejas José Dilan, puso un baile cuando ella vive en la sierra Y yo ahora, venga a contarle la historia de las parejas Jodí, cante, ya no puedo, miren qué casualidad Pa' que bailaba con tolo, le dicen pataga, baila, te bailaba con guante Le dicen bloqueca y man, la que bailaba con Lacho Le dicen cara de caño, la que bailaba con Toño Le dicen narita y moño, la que bailaba con Gortunato Le dicen cara de gato, la que andaba con Ramón Le dicen cara de cañón, la que andaba con Miguel Le dicen bloqueca y el, la que andaba con Angulo Le dicen cara de culo Culebra, Cascabel Culebra, Cascabel Culebra, Cascabel Culebra, Cascabel Y esa José Vila, por su baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas José Vila, por su baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora, vengo a contarle la historia de las parejas Todita teniendo todo, miren que casualidad La que bailaba con todo lo le dicen papagas La que bailaba con todo lo le dicen papagas La que bailaba con todo lo le dicen papagas La que bailaba con todo lo le dicen caras de gancho La que bailaba con todo lo le dicen caras de moño La que bailaba con todo lo le dicen caras de gancho La que andaba con Ramón le dicen caras de gancho La que andaba con Miguel le dicen caras de gancho La que andaba con todo lo le dicen caras de gancho Y vuelve el sabor con los sabaneros de Ariseta Molina Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la piza del lugar Y puse sobre mi carro La piza y por mienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro La piza y por mienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Bueno Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor Señor La piza La piza Y yo le respondí Ahí te ves en cuanto La piza, la piza Ahí te ves en cuanto La piza, la piza Ahí te ves en cuanto La piza, la piza Ahí te ves en cuanto La piza, la piza Ahí te ves en cuanto Y yo solamente cuando me tomo la casita Y dice Y puse sobre mi carro La piza y por mienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro La piza y por mienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Bueno Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor Señor La piza La piza Y yo le respondí Ahí te ves en cuanto Y sigue El sabor Sabanero Con los sabaneros De Aniceto Molina Y dice Si, si, si No, no, no Si, 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 si No, 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 no En los cines de mi tierra Dan películas muy sanas Y la gente van a verla Sean buenas o sean malas Y ahora por TV cable Dan películas muy sanas Y hacen que todos hablen si son buenas o son malas Una película muy sana Que ven jóvenes y viejos Muchos la han visto y se llama La Raja en el Espejo 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 Las mujeres que la han visto salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron Porque dicen que se vieron ya la Raja en el Espejo La Raja en el Espejo La Raja en el Espejo Y una vez más Y una vez más Seguimos Con el sabor Sabanero Sabanero Y dicen Si, si, si No, no, no Si, si, si No, no, no Una película muy sana Que ven jóvenes y viejos Muchos la han visto y se llama La Raja en el Espejo 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 Arranquese licenciado Que nos vamos a armar Esta es la primera Que yo le voy a contestar Sin DJ Con las mezclas Más cabrona Más cabrona Vamos a cantar sabroso La cumbia del ayayay Y donde haya grosería La tratamos con un Ay, 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 ay. Las minifaldas muy altas, voy a susar las muchachas, para que todos los hombres les dean la... Ay, 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 ay. De un amigo muy macho, que se llama Juan Angulo, pero cuando está borracho, le da por prestar el culo. Las chamacas de hoy en día, son muchachas muy conjetas, y se escapan con el novio, pa' que le chute las... Ay, 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 ay. Y los muchachos también, tienen maña picarona, porque ellos en cualquier parte se van sacando la... Ay, 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 ay. La mujer que se rasura, la pierna hace aquella cocha, yo no sé cómo se aguanta la pica suena la... Ay, 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 ay. Dicen que las solteronas, llevan vida muy maluca, porque no tienen un macho que les revuelte la... Ay, 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 ay. Y los hombres solterones, que se creen mujeriegos, unos pasan de cuarenta, se van volviendo... Ay, 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 ay. Cuando el hombre va a babiegos, le pasa una cosa rara, y por más que tú me viajas, a que yo no se le... Ay, 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 ay. Licenciado, sigamos el arrimando. Pues sigamos. Por después, la río me... El hombre que tiene carro, sea Mercedes o Volvo, todas las viejas lo buscan, pa' que les eche su... Ay, 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 ay. Cuando uno está descuidado, y siente que atrás le pica, por toda seguridad, se está volviendo mal. Ay, 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 ay. No se va trabajadora, si pronto quiere ascender, sea amable con tu jefe, y déjate en la mente. Ay, 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 ay. La mujer para estar buena, debe ser muy caderona, debe tener buenas piernas, y ser bastante... Ay, 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 ay. Hoy las esposas se aburren, con los maridos tan bravos, que han de llegar borrachos, para diario darles... Ay, 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 ay. Cuando uno bebe mucho, y amanece engomado, las mujeres son felices, viéndose el hongo pa' Ay, 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 ay. Los muchachitas de ahora, pronto quedan arrullando, porque desde chiquititas, les fascina estar chicas. Ay, 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 ay. Las mujeres cuarentonas, gozan de muy buena fama, porque tienen experiencia, y son las que me forman. Ay, 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 ay. Ya que termina la cumbia, la cumbia del ay, 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 y sin algo nos pasamos, nos tapamos con el... Ay, 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 ay. El diario de un rudo. Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión. Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión. Como me la paso crudo, mi mujer me corrió, dice que soy vagabundo, mujeriego y bebedón. Ay, vengo crudito y amanecido, crudo y amanecido, todo el mundo me lo he bebido. Crudo y amanecido, crudo permanente. Pero no dejo el agua al diente, la cruda me va a matar, pero me tomo todo el mar. No es una vida tranquila, acabando con el tequila. El rito vino del río mío, voy a beberme el mar y el río. Yo me ha ganado, yo me ha ganado para la cruda el vino helado. Yo me ha ganado, yo me ha ganado para la cruda el vino helado. Búscanos en Facebook y YouTube como Music Record Editions. Vamos para el insecto, la temblorina, la temblorina. Mameda tiene un gallo, pero qué gallo gana tiene, Mameda. No mantiene cerrado, porque tiene muy afilada la esterna. Todo novia no baña, porque ella quiere tenerlo bien gaseado. Y cuando llego a su casa, siempre la intento con el gallo enojado. Con el gallo mojado, con el gallo mojado. Y al rato de estar en su casa, siempre solo la contenta me abrazaba y me besaba. Me dijo, mira, mi insecto, yo tengo el gallo mojado. Y te pido, por favor, que me lo vengas a secar. Con un chocito, Manuela, si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar. Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar. Si quieres que te lo acarice, te lo voy a acariciar. Pero de tanto acariciarlo, ella se vuelve a quedar. Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado. ¡Suscríbete al canal! Y sigue el sabor sabanero, con los sabaneros de Anisieto Molina. Y dice... Cada año salgo de viaje y siempre voy pa' El Salvador. Cada año salgo de viaje y siempre voy pa' El Salvador. La gente me trata bien, siempre lo voy a agradecer. Si me saben atender cuando se trata de comer. Yo ya probé el tuzuco. ¿Cuándo te rayaste el cuco? Un garrobo al asador. ¿Cuándo te hace El Salvador? Una trilla de mariscada. ¿Cuándo te goza del sol? Yuca, frita y chicharrón. ¿Cuándo te ir para la unión? Amigos, yo comí de todo y esto sucedió. Un día caminando por la calle principal. Alguien me lo cuesta y afuera de una pupusería. Habían unos bichos jugando chibola cuando sale una mujer. Y me dice... Molina, falta que pruebe. Lo mejor de El Salvador. Cuando pruebes vas a ver... Que como esto no hay mejor. Todas las mujeres pueden... La pupusa con sabor. Yo solo quiero que pruebes... Mi pupusa con amor. Y ahora viene la creación de Antonio Molina. El heredero del acordeón mágico. En las manos del sabanero. Alvin Arroyo. El pulgarcito del acordeón. Uy, uy. Y dice, y dice. Sabanero. Sabanero. Sí, sí, sí. No, 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 no. Y esta es la herencia musical. Al estilo de Aniceto Molina. Los sabaneros. Desde El Salvador. El único DJ que produce diferente. El cerebro musical. Por eso yo busco excusas. Para irme para El Salvador. Por eso yo busco excusas. Para irme para El Salvador. Quiero todas las pupusas. Porque allá sale mejor. Unán me da su pupusa. Y a todas devoro yo. Patricio en su pupusas. Patricio en Sonsonate. Me tomo su pupusa. Y Gina en Cuscatlán. Me tomo su pupusa. En Mora San Arlet. Me tomo su pupusa. Reina en Unzulucán. Me tomo su pupusa. Melisa en San Miguel. Me tomo su pupusa. Y a Marisol también. Me tomo su pupusa. Sonia en la libertad. Me tomo su pupusa. Santa Decla Marlene. Me tomo su pupusa. Y la reina de nuestra belleza latina. Me tomo su pupusa. La salvadoreña, por supuesto. Me tomo su pupusa. Uy, uy. Y dice, y dice. Y seguimos con el sabor.